Mi nombre es Nelson Ortiz, pertenezco al Consejo Comunal Gran Familia. Nosotros debemos de participar en un modelo que sea de consejos comunales y comunas. Si el Estado creó leyes y el pueblo se organiza, el Estado le va a transferir. Ejemplo, ya como comunas estamos levantando el proyecto para montar una fábrica de tornillos. Puesto que la comuna es un bien nacional donde se nos transfiere el poder para que nosotros como pueblo ya organizado podamos entonces desarrollar el plan de la patria. La característica que debe tener un comunero es ser una persona de bien que ame a su patria, a su símbolo patrio. Es necesario que todos los ciudadanos en Venezuela participemos de la comuna. Comuna e independencia.